Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito y seguimos con el gran Tomás Goros y vamos a jugar en la Cantina de los Mojados. Cantina de los Mojados, Cantina de los Mojados Bueno, pues empezamos con Tomás. Demuéstrale cómo se juega el cubilete. ¡Eso es original! Le van a dar suerte a estas chicas, miradlo. Ahí están ya, gritando Tomás, Tomás. ¡Echale un as! ¡Ay! Se la dejó difícil a Platanito. ¡As! 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 Ahí lo está batiendo. ¡As! ¡As! ¡Andale que vas! Por lo menos sonó duro. ¡Dos ases! ¡Ay! Llegando y haciendo fuego. Venga, Tomás. Busca la venganza. En esta te desquitas. ¡Al estilo del general! Eso. Ya quiere sacar hasta la pistola. Ya tiró. Sí, señores. Rápido. A ver qué suerte tuvo. Otra vez. Otro as. Muy bien. Bueno, es que no me había bañado, loco. Le faltó el jabón. A ver qué suerte tiene Platanito. ¿Qué le salió? ¿Otra vez? Oye, pues se salió. Sí, pero sacó dos años. Sí, pero se salió de la tabla. Se salió de la tabla. ¡Es trampa! Bueno. Mira, mejor cuéntanos qué es lo que más disfrutas de tu personaje, Tomás. Lo que más gozo es precisamente las ofertas. Pero así, cuando estás, por ejemplo, con una mujer, así, en una escena cachondona. No le dices tiempo ni de contestar. Venga, Tomás. Vamos dos a cero. Una cachondía. El público dice que se desquite. Ya quieren la venganza. Oye, están cargados. No, no, no. Es legal. Que salió. En ese brinquito siempre se pierde el otro. Volvió a sacar un as. Ahí están cargados. Platanito ya está burlándose, retándolo. Venga, Platanito. Ya está listo el tiro. Ahí está. ¿Qué salió? ¡Empatado! ¡Ambos! ¡Ellán se lo tiró el primero! Era empate. Híjole. Venga, Tomás. Nuevamente. Te propongo algo para que veas que no es. Yo tiro la tuya y tú tiras la mía. ¿Así? ¿Va? A mí es buena idea. ¿Va? Ok. Tira la mía. Ahí va la mía. A ver, venga, Tomás. Ya los cargó, los llenos de... Tú tiras la mía. Piensa que están cargados esos dados. ¿Qué sacó, qué sacó, qué sacó? No. Cero. Esa es la tuya. Tira la mía, tira la mía. Ya está sufriendo, Tomás. Ya se la quiere echar el mismo. A ver. ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias. Vamos por la que sigue, la última. ¿Ah, todavía? Sí, venga, Tomás. Hasta que nos ahoguemos. Es aquí. ¡Tú, tú, tú! ¡Échale, Tomás! Yo no estoy jugando. Yo ni tiré. Échale, Tomás. Échale, Tomás. ¡Muchistoso! Gracias, tío. El público está invitando a Tomás. Piense bien. Piense bien. Hace un diluvio esto. Échale, échale. ¿Es agua para allá? Para que tenga... ¡Ay, eso va a ser con dados ahogados! A ver si así, con tantita agua, tiene suerte. Uno. Bueno, está bien. A ver, Platanito. También son dados pasados por agua. Dados pasados por agua. ¡Y hasta charpeaste! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Muy bien! ¡Van empatados! ¡Esta es la buena, señores! ¡Tomplele! ¡Tomplele un poquito! Échenle aire. Punto G, punto G. Buscando el punto G. En ese tiro se decide todo, señoras y señores. ¡Otero! ¡No, de una vez! ¡A lo mejor empaten, Tomás! Porque ahora es el turno de Platanito. ¡Venga, Platanito! ¡Empatado! ¡No puede ser! Pues esto se va a declarar como empate. ¡No, que empate! ¡No, que nada! ¡Cómo que empate! ¡Cómo que empate, Miguel Espano!